Para principios de los sesentas, Jacques Demy lo tenía todo. El director menos considerado de entre los amigos de la nueva oleada de cine francés por no tener aspectos críticos como los otros. Más bien su aproximación fue la dentro del documental televisivo y dentro del campo de la animación, siendo asistente del legendario animador Paul Grimaud. Y a pesar de ello, pues era un gran amigo del grupo. Entre ese círculo obtendría sus dos más valiosas relaciones. La de Agnès Varda, quien se volvería su esposa, y a la que abrazó en su vida junto a su hija Rosalí, y su afinidad de gustos y temas junto a Michel Legrand, que era compositor. Él hizo la música de Cleo de 5 a 7, de la que ya hablamos. Con Legrand, platicaba particularmente de la añoranza de los viejos musicales clásicos de Hollywood y con la llegada de Amor sin barreras de Robert Weiss, en 1961 la pantalla grande, pensaron que el musical, pues estaba más vivo que nunca. A pesar de la falta de atención del género en su natal Francia, en donde significaba veneno absoluto de taquilla y olvido masivo para las productoras. Particularmente de mí tenía las ganas de explorar un concepto que no veía aplicado en el musical hollywoodense, y en el musical en sí. Para de mí, la idea de que éste se pausara para la composición musical a pasar a segmentos de actuación, en esta clásica desconexión de realidades que mucha gente no le gusta en los musicales, siempre dicen, ¿por qué canta y luego se detienen? Pues le parecía bastante curiosa. Así que surgió esta gran duda. ¿Por qué no hacer un musical en donde precisamente la música no se despegue y tiene un papel fundador en la película? Algo más cercano a lo que sería una ópera. A de mí le gustó la idea y rápidamente se pondrían a trabajar en un proyecto de drama romántico que le pondría de nombre de mí, Los Paraguas de Cherburgo, y en donde el proceso para escribir la música fue primordial. Si uno incluso ve el guión original de la película, se va a encontrar con uno bastante escueto en descripciones, y esto era porque de mí junto a Legrán pasarían en vano tratando de conceptualizar a finales de 1961 un musical sin pausa y casi medio año después avanzarían cuando de pronto a Legrán le ocurría un delirio de creatividad en donde él logró esquematizar todos los temas principales de la película, todo gracias a que comenzó a trabajar no precisamente en la historia de amor, sino en la escena con el joyero y la mamá de Genev, que busca un préstamo. Ya tenían el guión, ya tenían la música, y para mayo de 1962 de mí viajaba junto a Barda a Cannes para promover Cleo de 5 a 7, pero también para buscar un productor de su capricho fílmico, lo cual pues fue algo sin éxito. Y es que no es fácil, los productores no acceden a un musical, menos uno con esta extrañeza de omitir pues la música tan siquiera por unos minutos, de dejar espacios para descansar, y de mí encima tiene la idea de que su musical requiere de ser filmado a color, lo cual elimina casi en automático la posibilidad de filmarlo con bajo presupuesto como sus otras películas y en Blanco y Negro. Le piden ayuda a Pierre Lazareff, un hombre dedicado al negocio de los periódicos en Francia, pero que comenzaba a dar pasos en producciones televisivas, y éste logra obtener el interés de Marc Baudard, la cual apenas se está recuperando del fracaso de taquilla y crítico que fue el baile de 1962, pero que encuentra interés en la propuesta de los dos tipos, y sobre todo no le pone ningún pero a las exigencias extrafalarias de los paraguas de Cherburgo. De hecho, Baudard es la más astuta y cree demasiado en el proyecto, porque obtiene por adelantado 290 mil francos y una propuesta de distribución para los paraguas de Cherburgo, gracias a que Pierre Lazareff promociona el día más largo, la megaproducción de la Fox de Richard Sarnock de ese mismo año, y que obtiene un especial de cinco columnas en periódicos de circulación nacional. Es más, si pudiéramos adjudicarle la defensa a los paraguas de que exista, es a Baudard y a Lazareff. Ella vende los preliminares en los mercados americanos y japoneses, y se pelea con Fox cuando ésta deja de creer en el proyecto, y anula su contrato de proyectar la película a nivel masivo para apuntar a estrenos provinciales, o sea, como muy separados o segmentados, logrando de nuevo con Lazareff la idea de recuperar la película a estreno masivo, chantajeando a los hermanos Ziritsky, que eran dueños de una cadena de cines quizás la más importante de Francia, para que ésta se estrenara en febrero, y después mandarla en canes, en donde de manera sorpresiva para todo mundo, obtiene la palma de oro. No hay muchas películas como los paraguas de Echeburgo, punto. El musical que Demi realiza está a niveles superiores de los clásicos del público, y es prueba fehaciente de que el género pues no estaba gastado, en realidad necesitaba de voces disruptoras. Si lo pensamos es una película que antecede, y probablemente tenga influencia directa en Hollywood con cosas como cabaret, y todo este jazz. De forma más reciente, pues podemos mencionar a Lala, de la cual su director no teme mencionar como principal alusión, y hasta si lo llegas a pensar en varios puntos, resulta ser una especie de readaptación. Y es que la recomendación que le haría a alguien que defienda la película de Chazelle, y no se haya acercado a este paradigma, es que la vean. Es una película que conforme crezco, y me hago más viejo y canudo, más adoro. El ejercicio de Demi y Legrand funciona, porque al querer darle espacio al canto en todo momento, termina siendo que la incongruencia del género termine siendo omitido, y porque de verdad queremos ver el compromiso de la película en la regla, la cual lo cumple al hacer que todo, absolutamente todo esté cantado. Desde el servicio mecánico, la salida a un bar, o un gasolinero preguntando si quieres gasolina regular o premium. Estos momentos son muy encantadores, y también superan el atisbo de lo ridículo. Este encanto también se acrecenta, gracias al berrinche de hacerla a color, y es que los paraguas de Cherbourgor cuentan con la bendición de Bernat Ebain y Jacqueline Moreau, las cuales formaron otro equipo comparable al de dirección y musicalización, porque interpretan el escenario y vestuario como uno que explota en pasteles preciosos, y en donde el espacio a menudo tiene la influencia del personaje expuesto. Es muy bonito. Es una gran expresión mágica y compleja, que bien podríamos aseverarnos a nosotros mismos, que raya en lo irreal. Este preciosismo endulcorante no hace otra cosa más que la de acentuar lo que los paraguas de Cherbourgor es. Es una tragedia devastadora cercana a nuestra realidad. Por un lado, de mí propone la historia torpe e inocente como lo puede ser el primer amor de nuestras vidas, componente dentro de la mayoría de nosotros en una etapa previa a nuestra madurez y entrega social a la idea de, pues, ¿qué vamos a hacer de adultos? Huimos o queremos hacerlo de estas responsabilidades porque sentimos con el corazón y la piel, y lo clamamos a los cuatro vientos, y este amor de colores y cantares termina, pues, enfrentando la realidad. Las consecuencias del conflicto de Francia y Argelia ya se habían denunciado con anterioridad. Recordemos el pequeño soldado de Godard, que habla encima del espionaje y tortura que ejercía el gobierno francés. Pero aquí tiene un valor de ser mostrado casi por primera vez a un público masivo y tan cercano al término del conflicto. Apenas dos meses de anunciado, pues, el fin de la guerra. De mí no hace otra cosa más que la de razonar, que la guerra mata. Mata soldados, mata inocentes, mata juventudes, mata sueños, mata padres, mata oportunidades, mata la felicidad y el canto y el color. Todo se apaga en nuestras vidas y somos imposibles de huir a sus consecuencias. Y eso la vuelve una completa tragedia. No recuerdo muchas películas que me tengan berriando de ver lo imposible siendo superado por la realidad y la madurez, y del cómo estructura de mí en donde le da espacio a cada víctima del conflicto a la perfección. Yen Biev, interpretada por Catherine Tenop, es quizás el rostro más bonito de la historia del cine. Punto. Un aura completamente angelical y melancólica que rosa su entorno, con esos ojos lacrimosos esperando el regreso de su caballero y en donde termina omitiendo sus sueños y esperanzas con la idea de que no tiene opciones, de que su vida continúa asumiendo la derrota y entregada a un amor insípido para ella. Y Nino Castelniovo, como Gil, es la frustración absoluta. De dar tu cuerpo al gobierno, de ser destrozado para la eternidad y de regresar al mundo que abandonaste para entender que el color, la alegría y el tiempo no perdonan. Gil comienza a labrar su propia identidad y sus deseos a pesar de todo, que también es un gran acierto de la película porque es muy extraño pensar en un personaje con aspiraciones tan mundanas para los estándares de Hollywood. Vemos héroes millonarios, vemos el triunfo del amor, pero no la idea de que un sujeto quiere ser feliz teniendo una gasolinera y atendiéndola de primera mano. Es un apunte muy precioso de mí en donde habla también de la globalización del entorno, que vamos, también es parte de la relación de la generación de los cineastas que veían sus productos extranjeros, de la nueva oleada y su revalorización, aplicados en esta ocasión en una gasolina de marca gringa. Pero también es una anotación personal que le recuerda a su infancia a la perfección, de lo que él pensaba que era el olor de la gasolina y los croissants entre su familia y la sonrisa de su madre atendiendo a sus clientes en algo tan insípido y pequeño. Y es toda esta evolución de los dos personajes que el final termina matándote, en donde tus ojos no pueden más con esta tristeza. No voy a decir spoilers, pero Dios mío, qué cosa tan más poderosa. Es un crescendo de sensaciones y también de un sentimiento humano que no mencionamos a menudo, de que a veces el duelo de nuestros romances nos persiguen independiente de qué tanto hayamos realizado con nuestras vidas. Y en donde el ver el crecimiento de alguien puede que nos derrumbe, por lo que decidimos pues estar mejor en nuestra ignorancia. Como previamente mencioné, los paraguas de Cherburgo obtendría la palma de oro en canes, pero también su éxito de taquilla fue monstruoso. Aproximadamente 1.5 millones de franceses verían la película, la cual estuvo 7 meses en cartelera, y en donde el fenómeno de la cantada eterna sería igualmente glorificada y motivo de burla. Como cuando la gente remarcaba el ridículo pidiendo cosas en público con un tono cantadito, como cuando te pedían la sala, ah, pásame la sala. Pero si tu película Capricho hace eso, que la gente tenga que tomar un elemento inusual de tu obra para remarcarla, sea propositivo o negativo, no se puede negar que Jack Demi alcanzó la gloria eterna con lo que fue su obra maestra. Veanla, lloren, y lloren mucho porque realmente te rompe el corazón. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales o por acá. Los Paraguas de Echeburgo se encuentran en la plataforma de Apple, generalmente está en el catálogo de Movie, el cual pues también es muy útil, pero pues ahorita se encuentra en quizás en una plataforma más accesible para el público, y véanla, escuchen la música también, y pues si quieren véanla con su mamá para que también lloren, y tengan este encuentro, como cuando veías novelas con ella, y ella lloraba y tú no entendías por qué, pero ahora sí, pueden llorar los dos juntos. Y qué potente película. Nos vemos.